El MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, la organización está hace más de un año, de 5 y de 9 cumplimos un año, el movimiento está en la lucha por la crisis económica, abarcamos más que todo en los merenderos que están en San Javier, también el movimiento es una organización que trabaja de pequeños productores que están sembrando pocas hectáreas que no alcanzan a abastecer con su economía porque las familias son pequeños productores con gran escala de familias, no somos reconocidos para el Estado ni tampoco para la Nación y lo que es los municipios porque somos pequeños productores. Lo que nosotros tratamos de comercializar, por ejemplo, es de pueblo a pueblo que el intermediario no se lleve las ganancias, lo que es nuestro, por ejemplo, los productos que salen del campo sacan a monedas y no nos pagan lo que nos corresponde. Por ejemplo, la bolsa de cebolla está valiendo 200 pesos en el mercado central y a nosotros nos pagan 90, entre 80 o 70 pesos. El MTE rural viene desde La Plata, somos seis pueblos, que es zona sur, Cebollero, que está desde Mayor Burato Beach hasta Río Colorado. El MTE rural acá en San Javier, lo que es Valle Inferior, estamos aproximadamente entre 200 personas, o sea, 200 familias. Por el momento no tuvimos ningún apoyo y estamos con los merenderos, por ejemplo, a pulmón, con el bolsillo de nosotros. Nos estamos tratando de organizar y subsistir cada una de nosotras entre todos, digamos. Estuvimos con el ministro de Economía, estuvimos haciendo reclamos porque no recibíamos ayuda de ningún lado y éramos una gran agrupación de gran cantidad de personas. Si bien, como yo le dije muy bien al ministro de Economía, que, por ejemplo, en el campo nosotros no somos reconocidos por el hecho de sembrar menos de 10 hectáreas. Los grandes productores sí son reconocidos, o por ahí viene subsidio para los grandes productores, no para los pequeños productores, porque los pequeños productores, más que todos, están abarcados en el campo, hacen de su propio bolsillo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad que es muy lindo ver al pueblo una vez unido. Hoy en la calle somos muchísimos más y somos todos trabajadores que verdaderamente la venimos pasando jodido con este gobierno. De lo que todos dicen, basta de hambre, queremos tarifas acorde a los ingresos de cada uno de los trabajadores, queremos producción para cada uno de los productores locales, queremos trabajo porque el trabajo es lo que hace todo, concentra a la familia y viene el desarrollo de cada uno de los niños y no queremos tener más merenderos ni comedores en los barrios como se vienen trayendo en tantos barrios. Hoy tratando de bancar la necesidad de muchos de nuestros vecinos, pero lamentablemente no llegamos y el Estado sigue una vez ausente. Queremos trabajo porque sin el trabajo no somos nada. La ley de agricultura familiar para cada uno, así también como la emergencia alimentaria para que el Estado se haga cargo una vez más de los merenderos y los comedores que puedan tener una alimentación saludable y que no sigamos criando a nuestros hijos como pollos, alimentándolos de harina, de azúcar, sino que queremos una producción de alimentos sanos para cada uno de ellos y que puedan tener su desarrollo de la mejor manera para que podamos salir adelante una vez más como pueblo, como cada niño que pueda llegar a la escuela de una manera saludable, que pueda concentrarse y no queremos más hambre, no al FMI y unidad de los trabajadores para todos, compañeros. Tierra, techo y trabajo para cada uno de ustedes, compañeros. Gracias.